Música Buenos días a todos y a todas Bienvenidos a Casa de la Castaña Agradecer en primer lugar a los medios de comunicación Su presencia hoy aquí Porque son los que permiten la promoción y difusión De lo que hace este ayuntamiento Nos encontramos hoy aquí para dar a conocer El programa de las fiestas de agosto En honor a Nuestra Señora de Encarnación Que va desde el día 23 de agosto al 4 de septiembre También el cartel de esta fiesta Y como no, pues la página web Fiestaslavictoria.com Me acompaña en la mesa a mi lado izquierdo Pues la primera teniente de alcalde Y concejala de fiesta Doña Yurena Gutiérrez Que ha sido la responsable De todo este entramado Que en apenas dos meses hemos podido elaborar Nos hemos encontrado algunas dificultades Pero creo que al final tenemos Un programa de fiesta bastante extenso Bastante productivo Bastante encaminado a todas las edades Y yo creo que corresponde conocerlo A través de quien ha sido la protagonista Así que sin más le paso la palabra a Yurena Gutiérrez Para que le explique Yo soy de una época en la que Las fiestas eran muy participativas Yo fui joven, entre comillas, en los años 90 Y es verdad que quería un poco Tenía como nostalgia y quería retomar esa parte de mi vida Y utilicé las fiestas para poder hacerlo Este año Las fiestas eran dedicadas a los años 90 Y nada, el cartel La temática del cartel La temática del cartel queda reflejada Con el paso que se dio en esa época De lo analógico a lo digital Y nada, quería un poco explicar El porqué de la temática Y el porqué del cartel Y sin dar más vueltas Quiero pasar a comentarles ya El contenido de la fiesta El contenido de este año Tiene algunas novedades Que vamos a recalcar ahora En el detalle del programa Destaco Este año Hemos hecho partícipes Y hemos hecho colaboradores A muchas empresas del municipio A nivel vestimenta Por ejemplo De los candidatos y candidatas Pues hemos contado con empresas Que hace años que no participaban Y nuestros candidatos y candidatas Están vestidas por empresas del pueblo Ya no solo a nivel vestuario Sino a nivel peluquería Y maquillaje Hemos contado con Pues con la inmensa mayoría Y con los que no hemos podido contar este año Así que contaremos para el próximo Vamos a empezar A ver este día Este viernes Día 23 Tendrá lugar el pregón de la fiesta Será la apertura Cabe destacar para este día Que no habrá verbena Como todos los años Sino teniendo en cuenta Que los de los 90 Ya somos puretas Pues vamos a celebrar Y abrir las fiestas Con un puretas party Al día siguiente El día 24 Será la elección De la De la Reina y Mister de la fiesta Quiero también destacar Que hemos intentado optar Por Artistas canarios Tenemos a Cristina Ramos Que es Una artista De Gran Canaria Y que creemos que Va a cumplir todas nuestras expectativas Y luego Rompiendo un poco Con el humor Que hemos Venido haciendo Tradicionalmente Este año Tenemos a Ismael Beiro También que Fue el ganador Del primer Gran Hermano Que también Marcó una época Para Para nuestra generación El día 25 Tenemos El menudo día Lo pusimos así Porque va a ser un día Agotador para los padres Y muy participativo Para los niños Destaco de ese día Que No solo van a participar Los niños Los padres también Van a ser Partícipes De De Esa experiencia Tenemos unas Olimpiadas para padres Y niños Aparte del resto de actividades Que tenemos durante todo el día Lo que queremos fomentar Con este día Es la cooperación Y la colaboración Y la no competitividad Entre los niños Partimos ya Terminamos el día 25 Que es el domingo De la fiesta El domingo Después de la elección De la reina Y pasamos Al día 29 Donde tengo que nombrar Sí o sí El aniversario De Añate Un grupo puntero En el folclore De todas las islas Y que Lo tenemos aquí En la victoria El día siguiente El día 30 Es la romería Perdón La elección De la romera mayor Y el día 31 La romería Este año Queremos apostar Por la participación De más grupos folclóricos Porque sí que creemos Que la música Es pilar fundamental El folclore Es pilar fundamental En la cultura De nuestras islas Y creemos Por la Pues Por la Por Tenemos la sensación De que este año La participación Va a ser máxima Y que vamos a A superarla De otros años Por el número De personas Que han venido A escribirse Para Para Venir con su carro A la romería El domingo Procesión y fuego Y luego Tenemos un evento Que es una apuesta Nuestra También Innovadora Para este año Porque creíamos Que el lunes De la fiesta Estaba en decadencia Y necesitábamos Un poco Pues dar vida A ese día Que es el día De fiesta En la victoria Y apostamos Por crear El lunes Temático Cada año Vamos a ir Haciendo La fiesta Con una temática Diferente Y este año Vamos a hacer La fiesta Del color O fiesta Holly Pulminando Con un concierto Del grupo Ni un pelo de tonto A las siete y media En la plaza Rodríguez Lara Fientas para todos Como decía Creación Como decía La señora concejala De un nuevo escenario Con el objetivo De que El recinto Festero Sea en torno A la plaza Rodríguez Lara Porque Si existía Por parte De los vecinos Y vecinas Pues esa necesidad De que Nos encontrásemos Todos En un mismo entorno También Desde el punto De vista De la seguridad Que es importante Siempre En una fiesta Pues Es más fácil De 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 controlar Y como novedades Pues como decía Doña Yurena Pues El lunes de las fiestas Que es nuestro día grande Día de fiesta En este pueblo Pues tenemos Una fiesta temática Tenemos espacio Para los más pequeños Para los más pequeños Durante todo el día Es cierto Que no hacemos Gala De lesión de reina Y mister infantil Porque consideramos Que Hay que educar En valores A los jóvenes O a los más pequeños Y no desde La competitividad Cierto Que a lo mejor Genera alguna Alguna polémica Pero consideramos Que es nuestra mejor Fórmula Nosotros Como grupo De gobierno Y ella también Yurena Como consejera La educación Tenemos que ir Trabajando Mucho más Que se ve hoy Se ve de aquí Y nada Lo que corresponde Es disfrutar De la fiesta El próximo viernes Arrancamos Están todos invitados Todos y todas Y nada A pasarlo bien Y nos vemos Nos vemos En la calle Trabajando Trabajando